Me surgió la idea de estudiar tecnología porque lo veía como un reto. También la tecnología es el futuro. Siempre me han interesado las cosas novedosas y lo que exija de mí es poner un mayor potencial. Enfrenté algunos retos en el transcurso de mi carrera y algunos todavía en la actualidad. Lo principal es que la carrera que decidí se considera que era en su mayoría para hombres. Tener en cuenta que la tecnología es el futuro y que específicamente en el caso de las mujeres tenemos mucho más que la tecnología es el futuro. La tecnología nos da esa oportunidad. También abre dentro de nosotros la posibilidad de tener más opciones laborales en el futuro, contribuyendo a que podamos mejorar incluso nuestro propio estilo de vida y luchar por los deberes y derechos que nos competen a nosotros. Desde que terminé mi carrera no me he encontrado desempleada, por lo que puedo decir que sí que vale la pena.